Yo andaba navegando por los treinta sin el amor que tanto deseaba Y entre mis labios, triste y macilenta, una rosa sin daño se quemaba Con desesperación buscaba, buscaba dueña Y soñaba con la cárcel de unos brazos, de unos brazos Pero me despertaba de mis sueños, de mis sueños Con el alma sin por, eché a pedazos, eché a pedazos Y de pronto, y de pronto, en el último minuto A punto, a punto de vestir de negro luto Te vi llegar, feliz un nuevo día El otoño sin rosas de mi espera Se convirtió en florida, primavera Cuanto se unió tu boca con la mía 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 Con la mía Y tu beso, y tu beso, en el último minuto En rosas, en rosas convirtió mi negro luto Y mi canción, y mi canción, de pena en alegría Y por eso, mil veces, te bendigo El día en el último minuto El día en que yo me encontré contigo Y cuando se unió, tu boca con la mía 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 Muchas gracias